¿Con qué me cuentas del partido? La realidad es que pudieron haber ganado, pero también pudieron haber perdido. Me parece que el resultado es justo para cómo se dio el encuentro. Nada más. Gracias, Donaldo, por tu análisis imperdible, como siempre. Y a ustedes, gracias por su compañía. Muy buenas tardes. Nada más. Aldo Rómulo, gracias. Otra vez impecable tu trabajo. Gracias a ti. Un gusto acompañarte, Claudio. Gracias. 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 Gracias.